Yo que pensé y nadie me amaba Que para nadie yo importaba Que eran más en este mundo De esos que vagan sin voz Pero he encontrado en mi camino A un amigo inesperado Y él me ha dicho que me ama Y me ha ofrecido su mano De que me llorara un rato Por favor Que nadie interrumpa mi llanto Fue tanto tiempo el que viví Hundido en mi soledad Jesús me ha dicho que me ama De que me llorara un rato Por favor Que nadie interrumpa mi llanto Fue tanto tiempo el que viví Hundido en mi soledad Déjenme llorar Música Sé que mis sueños ojos no interrumpan la sala, no me miren como un loco, es que siento paz en mi alma, porque he encontrado en mi camino a un amigo inesperado, y él me ha dicho que me ama, y me ha ofrecido su mano, de que me llorara un rato, por favor, que nadie interrompa mi llanto, fue tanto tiempo el que viví, hundito en mi soledad, y alguien me ha dicho que me ama de verdad, déjenme llorar un rato, por favor, déjenme llorar, que nadie interrompa mi llanto, por favor, no, no, fue tanto tiempo el que viví, hundito en mi soledad, déjenme llorar, yo que pensé y nadie me amaba, que para nadie yo importaba, llanto, 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 ll